Sin mayores preámbulos, quiero que nos vayamos a la Escritura Intentaré hacer un bosquejo en el tiempo que tengo Quiero que corramos y vayamos al Evangelio según San Lucas Y permanezcamos en el Evangelio según San Lucas por un momento Dios quiere bendecir a Guatemala, mis hermanos Si alguien es guatemalteco en esta casa, diga conmigo amén Dios quiere bendecir a Guatemala A Guatemala le toca ahora la bendición grande del cielo, hermanos Dios ha abierto la ventana de los cielos y Dios bendecirá esta tierra, tierra bendecida Una nación que tiene una extensión territorial que está entre los primeros lugares de América Central Una nación con 22 departamentos y un departamento de Guatemala con 17 municipios Me los he aprendido de memoria, espero decirlos bien Son 17 municipios los que tiene el departamento de Guatemala Pero el municipio donde hay más población por la concentración misma sigue siendo Guatemala Es decir, hay un lugar fértil donde nosotros podemos llevar la palabra del Señor Y sé que Guatemala, y sé que Verbozona 16 experimentará un cambio Y sé que desde muy temprano bendigo la palabra que el Señor le dio a Magda de custodio Nosotros no aprendemos a volver, Mel Gibson hizo una buena intención con esta película que hizo de la pasión Pero es verdad que se queda corta Porque no solo es el dolor físico que experimentó nuestro Señor No solo fue la cargada cruz que Él llevó hacia el Golgota Si no fue todo lo que se conjugó en aquel momento Y principalmente la separación que hubo de Cristo con su Padre Eso produjo un dolor inmenso en el corazón de Dios Pero la Biblia sigue diciendo Mirad con cuán grande amor el Señor nos ha amado Que aún en la condición de pecadores Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario Alabado sea el Señor por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario Alabado sea el Señor porque encontró a bien Enviar a su Hijo a morir en lugar nuestro hermanos Pero no es para que nosotros Si vengo a estimular y vengo de verdad a decirle a la iglesia Verbo Zona 16 Ha llegado la hora de poder sobredimensionar y sobrevalorar La gracia de Dios en nuestra vida La gracia de Dios en nuestra vida es aquello que nos logra a nosotros Poner en una plataforma diferente de la que antes teníamos Ya no hay más culpa en nosotros Dios perdonó nuestros pecados Él lavó nuestros pecados Hasta con la última gota de la sangre que derramó Cristo Hemos sido bendecidos La palabra del Señor en Lucas capítulo 5 Quiero contarle algo En algunas ocasiones creo que aquellos que se dedicaron a poner los subtítulos En la Biblia que no es inspiracional Y alguien que haya estudiado teología me puede respaldar esto Los subtítulos que aparecen en la escritura Estos pequeños subtítulos que aparecen eso no es inspiracional Eso alguien lo puso por razones didácticas Y en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas El subtítulo que alguien puso fue la pesca milagrosa Y quiero circunscribirme al capítulo 5 Pero no por hablar de una pesca milagrosa Porque eso fue la acción consecuente que produjo O son las acciones consecuentes que produjo O que se produjeron de acuerdo A algunas valoraciones que están incrustadas En el capítulo 5 del libro Del Evangelio según San Lucas Y es ahí donde quiero quedarme por un momento Quiero contarle que Lucas Fue uno de los escritores Que no caminó con el Señor Podemos llegar a afirmar que Lucas Es uno de los cuatro evangelistas El que más se aproxima A nuestro concepto actual De lo que es un historiador A diferencia de Mateo Y a diferencia de Juan Lucas y Marcos no caminaron con Jesús Pero encontraron a bien El caso de Lucas Siendo financiado O encontrando un auspiciador Que le ayudara para que él hiciera la investigación Porque lo encontramos en el capítulo 1 Dice la palabra del Señor En el capítulo 1 de Lucas Puesto que ya muchos han tratado Dice la palabra del Señor De poner en orden la historia de las cosas Que entre nosotros han sido ciertísimas Puesto que ya muchos han tratado De poner en orden Porque fue financiado por Teófilo Dice la palabra del Señor Pero ya algunos Muchos habían intentado poner En orden la historia del Señor Quiero decirles Que los evangelios no son Historias Sino que habla que hubo alguien Que le financió Para poner en orden La historia No historias Porque la Biblia No está llena de historias La Biblia está llena De la palabra del Señor Y hubo este hombre Que le financió De tal forma que él intentó Y diligentemente Se puso A hacer una recopilación De los hechos Del Señor Jesús Y fue tanta la situación Que el evangelio Según San Lucas Algunos lo consideran así Está contemplado En dos grandes tomos De la palabra del Señor Lucas tiene la autoría De dos libros En la palabra del Señor El evangelio Según San Lucas Y los hechos De los apóstoles Pero déjeme decirle Que me impresiona tanto Porque el libro Se llamó Los hechos De los apóstoles El libro no se llama Los pensamientos De los apóstoles Las intenciones De los apóstoles Las Los conceptos Filosóficos De los apóstoles No El texto El libro Tiene por nombre Los hechos De los apóstoles ¿Qué está esperando El Señor De nosotros entonces Amada iglesia Verbo Zona 16 Hechos Diga conmigo Hechos Una vez más Diga conmigo Hechos Diga a la persona Que tiene la par Dios está esperando De ti Hechos Dios está esperando De ti Acciones Dios está esperando De ti Movimientos Dios no ha llamado Para que seamos Una iglesia sedentaria Una iglesia quieta Una iglesia Que seamos Una organización No Dios quiere que seamos Un organismo simbiótico Lleno de vida Y Lucas Dice la palabra Que recopiló La historia del Señor De aquellos Hechos que fueron Ciertísimos No hay duda alguna No hay duda alguna Del hecho De la obra De la muerte Y principalmente De la resurrección De Jesucristo Que fue El hecho que rompió Y puso un hito En toda la historia Por eso Lucas Lo reafirma En el capítulo 1 Y lo vuelve a repetir En el capítulo 1 Del libro de los hechos Y dice Pruebas Indubitables Dios es real Dios está En medio De nosotros Dios no es Una historieta Dios no es Una historia Dios no es Un cuento Dios no es Una leyenda Urbana Dios y Jesucristo El Señor nuestro Porque nosotros Ahora tenemos Libre acceso A la presencia Del Señor Es real Yo estuve Esta mañana Con el Señor Yo hablé Con el Señor Esta mañana Hermanos Y esto no es Retórica Ni es una invención De un guanaco Que viene Del calor De Centroamérica Sino que le vengo A decir Dios es real Dios es real Mis hermanos Y si le va a dar Palmas al Señor Denle palmas Fuertes a Él Mire hermano El municipio De Guatemala Será para Cristo El municipio De Amatitlán Será para Cristo El municipio De Chinautra Será para Cristo El municipio De Chuarancho Será para Cristo Fraijanes Misco Palencia San José del Golfo San José Pinula San Juan Zacatepeque San Miguel Petapa San Pedro Ayampuc San Pedro Zacatepeque San Raimundo Santa Teresa Pinula Santa Catarina Pinula Villacanales Y Día Nueva Serán para Cristo No sé si alguien Se puede poner en pie Y decir Si es cierto Eso será para el Señor Alabado Alabado sea el Señor Bendecido sea el Rey De Reyes Y el Señor De Señores Mire si ya un guatemalteco No levanta Gratitud al Señor Por su nación Tierra bendecida Tierra bendecida Por el Señor Amén Puedes sentarse Mire basta Recorrer Desde la frontera Con México Hasta con la frontera Con El país más hermoso De Centroamérica Si no lo digo yo ¿Cuántos pueden decir Guatemala es hermosa? No Le dije que me dijera Guatemala es hermosa No le dije que me dijera Amén ¿Cuántos pueden decir Guatemala es hermosa? Guatemala es hermosa ¿Cuántos pueden decir El Señor es hermosa? El Señor es hermosa Y el Señor Jesús Es el Señor De Guatemala Miren una ocasión Estuve en Chichicastenango Wow Entré a una iglesia A la iglesia central No sé cómo Se llamará La iglesia principal De Chichicastenango Y hay una serie De rituales Que se hacen Adentro No sé si alguien Ha ido a Chichicastenango Si no han ido Vayan Yo viniendo de fuera Ya fui Y nuestros países Centroamericanos Por ser precolombinos Aún tenemos Y albergamos Muchas ideas De adoración A dioses De adoración A imágenes El pensamiento Precolombino Nos dejó eso De una herencia Malsana En nosotros Pero cada uno De esos Señores Que reciben Adoración De alguien Son simplemente Un remedio Porque hay uno Que reina Y ese es Cristo Él derramó Hasta su última Gota de sangre Por la salvación Suya Y por la salvación Mía Y entendiendo El principio De lo que dice La palabra Del Señor Dije bien Los municipios Sabían que eran Diecisiete municipios Si Si no Los reprobaron En En alguna De las asignaturas Capítulo cinco Hermanos Hoy se va a poner Bueno Aconteció Que estando Jesús Junto al lago De Genesaret El gentío Estoy en el capítulo Cinco Versículo uno Dice Aconteció Que estando Jesús Junto al lago De Genesaret Que en realidad Este lago No es el No es otro Sino que el mismo Mar de Galilea Los custodios Donde están Están de acuerdo Conmigo Que el lago De Genesaret Es como una Bocana Si Ellos Nos pueden dar Una lección Mejor de esto Ahora quiero Decirle algo ¿Por qué Se agolpaba La gente A oír Al Señor Para escuchar ¿Qué? Pregunto A este sector ¿Para escuchar ¿Qué? A este sector ¿Para escuchar ¿Qué? Para escuchar ¿Qué? Ahora le pregunto ¿Cuál es la Fórmula Mágica Para hacer Crecer La obra Del Señor Y las iglesias Cristianas Evangelicas En Guatemala ¿Sabe por qué Se agolpaba La gente A oír a Jesús Porque el vehículo Perfecto Del mensaje Del Señor Fue siempre La palabra De Dios Y esta iglesia Debe de predicar Debe de esforzarse No contar Otras cosas O darle más valor A otras cosas Aunque algunas veces Hay que tomar Elementos auxiliares Para reforzar Aquello Pero la palabra Del Señor Y uno de los secretos Que encontramos En el capítulo 5 Dije No fue la pesca Milagrosa Eso fue la consecuencia Que produjo La palabra Del Señor En mi nombre En mi nombre En mi nombre Podemos rescatar Elementos como El hecho De la obediencia De Pedro Podemos rescatar El hecho Probablemente De la necesidad Grande que había En aquel lugar Le explicaré algo La principal Actividad económica De ese lago Precisamente Era La pesca Y estos dos sujetos Habían ido al lago Habían vuelto Y no habían pescado Nada Y ahí es donde interviene La palabra del Señor Iremos paso a paso ¿Por qué se agolpaba La gente? Por escuchar La palabra Del Señor Dice que Se agolpaba La gente Y había un gentío Escuchando la palabra Del Señor Ahora Le digo En el versículo 2 Dice Que si Era un lago En el cual La principal Actividad económica Era la pesca ¿Cuántas barcas Creen ustedes Que había alrededor O en los alrededores Del lago? Si la principal Actividad económica De aquel lugar Era Y habían Cinco variedades Si no me equivoco De peces Que se producían En ese lago Y la principal Actividad económica Era la pesca ¿Cuántas barcas Creen ustedes Que habían en ese lugar? ¿En cuántas Se fijó el Señor? ¿Cuántas Utilizó el Señor? No En principio Por eso veo Porque hay problemas En la matemática ¿Cuántas barcas Habían? Muchas ¿Cuántas Vio el Señor? ¿Cuántas Utilizó En principio El Señor? Ahora quiero decirle Yo acá Como predicador Veo una multitud De hermanos De hermanas De personas Que han venido Por primera vez Y otros que ya Son parte De la congregación Pero de este Conglomerado De personas Es probablemente Que Dios me lleve A observar A una persona En lo individual Pero quiero decirte Al En la singularidad De Dios Y en esa Bendición Que tenemos En el Señor Cuando Aquella mujer Llamada Agar Al darse cuenta Que ya no había Que comer Y que beber Tomó a su niño En su regazo ¿Cómo se llamaba El niño de Agar? Ismael Y dice Que tomó En su regazo Al pequeño Ismael Y dice Que lo llevó Como a un tiro De distancia Y lo dejó Dice la Biblia Para no ver ¿Cómo? Y más adelante La Escritura Dice Y Dios Desde los cielos Y dice La palabra Del Señor Que Dios Desde los cielos Escuchó Llorar A Ismael Pregunto ¿Cuántos niños Llorarán En el mundo? Millones ¿Cuántos niños Llorarán En América Latina? ¿Cuántos niños Llorarán En Centroamérica? ¿Cuántos Niños guatemaltecos Llorarán Aquí en Guatemala? Pero Dios Es un Dios Trascendente E inmanente Que tiene la capacidad De escuchar El llanto De un niño Y Dios Ha tenido Hoy A bien Inclinar su oído Para oír La necesidad De cada guatemalteco Reunido en esta iglesia Porque Dios Tiene un interés Particular Dios Tiene algo Que decirte Esta mañana Dios Tiene algo Particularmente Preparado Para ti Porque Dios Está interesado En ti Dentro de un Conglomerado Dios Siempre Tiene interés En una persona Y vengo A decirte Raquel Marcela Bayron Julia Cristina Y Miguel Si alguien Tiene ese nombre Yo quiero orar Después Porque Dios Me dijo Ora por estos nombres Que están congregados En esta iglesia Esta mañana Y se lo repito Si no lo escuchó Aquí seguramente Hay alguien Que se llame Raquel Marcela Bayron Esto lo tomo De mis notas Dice Dios nos ayuda A ver la condición Mire Dios Se detiene A ver la condición Física Emocional Material Económica Espiritual De sus discípulos En el capítulo 5 Del libro Del evangelio Según San Lucas Mire Las múltiples Los múltiples Beneficios Que podemos tomar De la palabra Del Señor En este pasaje Uno de ellos Es que Dios A través de Cristo Tiene el reparo En descubrir La condición Emocional En la que se Encontraba Pedro En aquel día Le quiero preguntar En el relato Usted conoce el relato No iré Versículo Por versículo Pero quiero preguntarle ¿Cuál era la condición Emocional De Pedro En este pasaje? Triste Algo más Decepcionado Siga Enojado Siga Preocupado Siga Dice Dice la Biblia Que había Intentado Pescar algo Toda la noche Yo no sé Cuántas noches Haya estado Él intentando Pescar algo No sé cuánto Tiempo Le haya llevado Aquello Pero aquel Hombre estaba Exhausto Cansado Frustrado Deprimido Sin esperanza Con ganas De abandonar Todo Con ganas De dejarlo Todo Y finalmente Tuvo que dejarlo Pero para él Ahora quiero decirle Algo ¿No será que se parece El estado emocional De Pedro A muchas personas Hoy en día Cuando volvemos La vista Atrás Y vemos A nuestros Familiares Vemos A nuestros Conocidos Vemos En realidad A todo el Conglomerado Las personas Que están En nuestro Alrededor Quiero preguntarle ¿Usted ha visto Personas En su alrededor Últimamente Frustradas Deprimidas Personas Que para poder dormir Deben de tomar Un medicamento Personas Que para mantenerse Alegre Durante el día Deben de tomar Otro medicamento Déjeme decirle No sé si debo decir esto Pero yo soy psicólogo Clínico de profesión Y yo he visto En el consultorio Pasar gente Que para dormir Necesita una pastilla Y para mantenerse Despierto Necesita otra pastilla Y para tener Espíritu Y aliento Y esperanza de vida Necesita otra pastilla Hoy en día El conglomerado Que tenemos En nuestro alrededor En nuestras colonias En nuestros vecindarios En nuestros barrios En las instituciones En la universidad Hay mucha gente Hoy Déjeme decirle Que estuve investigando Un poco lo de Guatemala Y el índice De mortalidad infantil En Guatemala Es bien alto Algunos índices En Guatemala Necesitan ser Enmendados Y trabajados Pero con Un esmero Particular De querer sacar adelante Esos índices Que están muy abajo O están muy arriba Dependiendo como se vea En Guatemala Pero para tal cosa Lo que necesitamos Es que haya Pescadores Necesitamos que haya Gente que pueda Experimentar Y pueda tener La compasión De todos aquellos Le pregunto El hospital Roosevelt Y el hospital San Juan de Dios Y el Ix En Guatemala Sin duda Han de estar llenos De personas Sin esperanza Personas desahuciadas Familiares Que caminan a la parte Aquellos que han sido Desahuciados También igualmente Con frustración Con depresión Con abandono Y sin esperanza Y los pescadores Que estamos reunidos Ahora acá Probablemente Más de algunos De nosotros También estamos Experimentando Algún tipo de frustración Algún tipo de enojo Algún tipo de abandono Algún tipo de negligencia Algún tipo de indiferencia Pero Dios me dijo Ve a esa iglesia Y háblale Para que se produzca Un milagro Y haya pescadores Pescadores Idóneos Hombres y mujeres Familias Que sientan La compasión Que yo sentí Cuando vi Dice el Señor A las ovejas Como que no tenían Un pastor Y dice la palabra Que Él sintió Compasión por ellas Guatemala será Para Cristo Si Pero mire Eso Podría ser Un buen cliché Jesucristo Es el Señor De Guatemala Podría ser También un buen Cliché El libro No se llama Los pensamientos De los apóstoles El libro No se llama Las buenas Intenciones De los apóstoles El libro Se llama Los hechos Consumados Por los apóstoles Y ha llegado El tiempo De levantarnos De nuestra silla Y decir Heme aquí Señor Pedro se sentía Tan mal Que ya había Abandonado La barca Y había Y ya se encontraba Lavando Y remendando Hasta las redes Dice la palabra Dice la palabra Dice la palabra Del Señor Y algunos Han llegado Al punto De decir Ya ni redes Tengo para Pescar Le vuelvo A repetir El Señor Miren nosotros La condición Emocional Porque así como Fue la condición De los discípulos Es probablemente Que también haya Una condición Parecida Hoy en día En muchas personas Probablemente Un revés Económico Una situación De salud De los hijos Una situación De desempleo Que no logra Emendarse Ni componerse Una situación De persecución Política Una situación Que tiene que ver Con elementos De adversidad Nos han traído A nosotros Han traído Al pueblo Del Señor Han traído A los cristianos Evangélicos De este país A replegarnos Y a hacernos Para atrás Y la Biblia Dice Que las puertas Del Hades No prevalecerán Jamás Y eso no habla De defendernos Basta ya De defendernos La iglesia Del Señor Tiene que ser Una iglesia Guerrera Guerrera Que lucha Que va adelante Que es la punta De la lanza Que rompe Y que penetra Y que para rescatar A muchas personas Vamos a utilizar Los recursos Que no sean Necesarios Los cristianos Evangélicos De verbo Perdóneme Pero hacemos Grutas y cuevas Aún con un Cortaúñas Alguien Dígame Amén O acaso Necesitamos Una retroexcavadora No Nosotros somos De los que De verdad No nos echamos Para atrás Somos de los que Vamos en avanzada Si Él con nosotros Quien contra nosotros Si el Señor Va por delante De nosotros El jefe El líder De los escuadrones De Israel Va por delante De nosotros Como nosotros Nos vamos a echar Para atrás Necesitamos Levantarnos Y establecer El reino De Dios Acá en Guatemala Como está Su barca Como está Su ánimo Como están Sus redes Como está Su motivación Ve a su alrededor Y si tiene una silla Vacía Preocúpese Este salón Para cuantas personas Nos da Estuardo Mil doscientas Cuanto es El promedio Que se ha tenido En los últimos Tres meses Cuatro cincuenta Un diferencial A cuanto nos lleva Algo inalcanzable Si cuando juegan Los rojos Y los cremas El estadio No da abasto Pero aquí Hay algo más grande Que rojos o cremas Aquí está Cristo Otorgando La salvación A todo aquel A todo aquel Que les sea Predicado El mensaje De salvación Ahora Que necesitamos Barcas Que necesitamos Redes Que necesitamos Que necesitamos Bueno Tenemos la barca Tenemos la red Tenemos el lago Ya les dije Que el lago Son diecisiete municipios Creo que Zona dieciséis Dentro de las Veinticinco zonas Que componen Guatemala Hoy en día Según el INE Son veinticinco zonas ¿Verdad? Estoy bien O nos quedamos Con la veintiuno Ni majuyú No Son veinticinco zonas Ya fue contemplada La zona número veinticinco Eso lo dice el INE Usted vive en la veinticinco Gloria al Señor ¿Cuántas iglesias En el hogar Tenemos ahí En la zona veinticinco? No hay Ya esta semana Abrimos una Ah mire Ah mire que de arrecho Yo diciendo Abrimos una Como que soy de acá Mire Amados hermanos Yo vine a despertarlos A mi me encanta Guatemala Amo Guatemala La verdad que no gusta Guatemala Quisiéramos vivir en Guatemala Amamos esta tierra Pero hay mucha necesidad En Guatemala Yo tengo de estar en verbo Cerca de Cerca de treinta años De estar en esta iglesia Ya son muchos años He visto cosas pasar Cosas venir Cosas ocurrir Pero el Señor Sigue siendo el mismo Honro al ministerio Al cual sirvo No tengo Necesidad De andar buscando casa Dado que tengo una casa Donde estar Pero esta tierra De Guatemala Necesita Pescadores ¿Dónde están Los pescadores? ¿Cuál fue el diferencial Que tenemos? Seiscientas A setecientas Personas necesitamos Para llenar este salón Es algo imposible Para nosotros Es algo imposible Para usted Es algo imposible Para los líderes Para los coordinadores Para los supervisores Para los ancianos Es algo difícil Si es algo difícil Dígame Dígame Sí hermano Es algo difícil Dígame Es algo difícil Entonces dígale Al de lado Entonces ¿Qué hacemos? Dígale al de lado ¿Qué hacemos? Dígale ahora Le doy chance Unos 15 segundos Dígale ¿Qué hacemos? ¿Cómo arreglamos esto? A mí me dijeron Que me iban a regalar Un botón Ahora al irme Me lo dijo Me lo dijo Me lo dijo Ronnie Juárez Así es Rudy Juárez Me dijo Te voy a regalar Un botón De los conquistadores Del siglo XXI Ya tenemos 146 hombres Reuniéndose en aquel lugar Gloria a Dios Y si cada hombre De esos conquistadores Del siglo XXI Se propone llevar Un invitado Se hacen 288 Y si ya habiendo 288 Se procuran llevar A otros Van a ser 596 Hombres Esta nación Esta iglesia Está necesitando Hombres Pescadores Que tengan su barca Su red Su motivación Su punto de llegada Dado que tienen Un punto de salida Mi punto de salida Es Cristo Mi punto de llegada Es el Señor Sé que mi condición Actual no es Mi condición final Porque Dios Ha de levantarme Dios ha de levantar A hombres y mujeres Familias enteras En esta congregación Dios ha de levantar Dios está levantando Ya hombres, mujeres Familias enteras En esta congregación Porque serán más Los que se unirán Para el Señor Ojalá hermanos Que juntos Hagamos algo Que sea de verdad Una pesca Milagrosa hermanos Ahora si vea La consecuencia De lo que produjo Toda la noche Pescado le dijo Pedro al Señor Pero Vámonos Volvamos Que pereza Seguramente Pudo haber experimentado Aquel Pero no Dice la palabra Que dijo En tu nombre En tu nombre En tu nombre Y no le hablo De un nombre Común y corriente Le hablo De un nombre Que ha sido dado A los hombres En el único En el cual El hombre Puede ser Salvo Y el nombre Ante cual Toda rodilla Caerá doblada Ante el nombre Del Señor Jesús Quien es anunciado El alfa y la omega El primero Y el último La estrella Resplandeciente De la mañana El que se paró Frente a la tumba De Lázaro Y le dijo Sal fuera No vaciló El autor El consumador De la vida Cristo nuestro Señor Ahora ¿Cuántos pescadores Hay aquí? Mire yo De pescar Lo único que puedo pescar Quizás es un buen catarro Pero como Dios No llama al capacitado Pero si sé Que Él capacita Al que llama Como sé Que el Señor No llama Solamente Al que tiene Recursos Pero al que Si llama Él le provee De los recursos Fueron tiempos Difíciles Dice el Señor Fueron tiempos Muy difíciles Los que pasaste Dice el Señor De una o de otra Manera Tu espíritu Quizás entró En algún tipo De Porque fueron Tus tiempos Pasados Me está diciendo El Señor Que fueron De mucha bonanza Pero los que vienen Van a ser mejor ¿Lo crees? Te puedes quitar Los lentes Por favor Un segundo Lorena ¿Están preparados? ¿Conocen la alabanza? ¿No la conocen? Ponete de acuerdo Con ella Tal vez Si la Dile Señor Necesito Un milagro Aquí está Su pastor Mis hermanos Un hombre El que no había Saludado No había tenido El gusto De saludarlo Pero veo Que en él Hay un espíritu Apacible Tu tiempo En esta iglesia Es transitorio Dice el Señor Porque una vez más Te moveré No sé dónde Habías estado Pero dice el Señor Una vez más Será un tiempo Transitorio Pero levantarás Capitanes Generales Para un nuevo ejército Y la dotación Particular Que esta iglesia Está necesitando La tienes tú En este momento No te quedes Con nada Dice el Señor No te limites Da todo lo que tienes Entrega todo lo que tienes Levanta líderes Hombres y mujeres Familias Compenetradas Familias Con una convicción Y una pasión Por el nombre Del Señor Te restituiré Lo que comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Se habrá comido Quizá hasta la raíz Y se comió El primero De los frutos Pero yo vengo A demostrarte Dice el Señor Mi sobrenaturalidad A ti A tu esposa Y a tus hijos Que serán nuevamente Bendecidos Y el fruto Que irás a traer A la tierra prometida Necesitarás Como se lo dije A esta mujer Que está aquí A la par tuya Esta iglesia Comenzará a ir A la tierra prometida Y traerán frutos Tan grandes Que necesitarán ayuda Verbo zona 16 Es el tiempo De levantarnos Verbo zona 16 Es el tiempo De ir a acabar Ustedes tienen Ustedes tienen Muchos tesoros Esta iglesia Tiene muchos dones Tesoros Y talentos Que están en cuevas Y que están En cavernas Es el tiempo Mis amados custodios Aquí tienen tesoros Como otros Que están aquí sentados Diga conmigo Yo soy un talento útil En las manos de Dios Dígalo por favor No pero dígalo más fuerte Lo está diciendo Como que ya quiere Que me vaya Déjeme verla ahora Si ya casi voy a terminar Diga conmigo Yo soy un talento En las manos de Dios Una vez más Diga yo soy un talento En las manos de Dios Mire cuando reconocemos Y tenemos una identidad Con el Señor Cuando tenemos Una claridad De quien es Dice la palabra El Señor Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mi Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mi Ahora vivo para Cristo Soy de Cristo Y estableceré el reino Del Señor Y que las puertas Del infierno Comiencen a temblar Porque la palabra Del Señor dice Y las puertas Del Hades No prevalecerán No resistirán No soportarán El peso Conquistadores Del siglo XXI Vamos a ver Si son tan conquistadores La próxima vez Que venga Quiero encontrar 300 hombres Congregándose En ese lugar Perdonen No quiero sonar arrogante Pero es que Lo que tenemos En verbo Es un tesoro Lo que tenemos En verbo Es único La porción De la unción Que nos ha dado El Señor Es única Esa porción Que el Señor Entregó A este ministerio En hombres De antaño En mujeres De antaño En familias De antaño Es algo grande No lo tengamos Escondido Ahí abajo Saquémoslo Lo que el Señor Le entregó A este ministerio La unción Que Dios Nos ha entregado Es grande Es poderosa No tiene límites No sé No sé cuántos Creen eso Conmigo Mis hermanos Aquí lo dijeron Para conexiones Ya estamos En cuántas naciones Estamos ahora En 13 naciones Pero todavía De todos De todos De todos los alrededores De zonas Miren que hermoso Templo Templo Tienen Que hermosas Instalaciones Tienen Pero con este Recurso Ha llegado La hora De levantar Pescadores Porque ya tienen La barca Ya tienen Las redes Que estrategias Más lindas Las que tienen En zona 16 Estrategias De alcance De ir más allá Dios bendiga El ministerio De nueva mujer Dios bendiga El ministerio De mujer pro Dios bendiga Los ministerios Que se tienen Acá en la iglesia De hombres De mujeres De jóvenes De tercera edad Los que vienen Y se comenzarán A levantar Más enseguida Dios bendecirá Esta iglesia Pero es la hora De comenzar A decirle al Señor Yo quiero Heme aquí Señor En tu palabra En tu palabra Así que le quiero Mencionar esta mañana Casi estoy cerrando Oiga esto El Señor Vio la condición Emocional De Pedro Y era probablemente La misma condición En que se encontraban A los alrededores La gente tenía hambre No habían peces Porque la actividad Comercial De aquel lugar Era la pesca Y no habiendo peces No había que comer La gente se había deprimido Pero Dios Envió A su hijo A Pedro Para enseñarle Y decirle Vuelve Y que me encanta Que es motivo De una enseñanza Diferente Dice la palabra Del Señor Boga Mar Adentro Sumérgete En las aguas Más profundas Ha llegado Iglesia Verbo El tiempo De sumergirnos En aguas Más profundas Ya basta La superficialidad Del Señor Sabe Sabe que decía Calvino Raspa Un cristiano Y encontrarás A un pagano Eso duele Hermanos Solo basta Con rasparlo Un poquito Dice Y encontramos A un pagano Disfrazado De cristiano Sabe Sabe que decía Gandhi Gandhi Y llegó a decir Los cristianos Tienen a un buen Dios Pero Dios No tiene tan buenos Cristianos Pero esta iglesia Va a tener un cambio Esta mañana ¿Cuántos quieren Un milagro? Sabe A qué me refiero Con milagro No es únicamente Una situación De orden material O económica No, me refiero A que el fuego Mi fuego Comience a arder Nuevamente De necesidad Y de pasión Por las almas Que se están yendo Al infierno Déjeme decirle algo Como una estadística A nivel mundial ¿Sabe usted Quien está mandando Más almas Al infierno En este momento? ¿Quién se atreve A decirme No es la política No son las drogas No es la prostitución No es la corrupción En que vive El mundo actual Sabe que está Mandando más almas Al infierno Dice la hermana La indiferencia No les tengo Una noticia A nivel mundial Sabe que está Mandando más almas Al infierno La iglesia El Señor le dijo No está muerta La niña Solo duerme Levántate muchachita Arriba Y la iglesia Del Señor Cuanto quisiera Decir La iglesia No está muerta La iglesia Está Dormida Iglesia Despertemos Ensancha tu tienda Porque ha llegado El día De nuestro crecimiento Pero aquí hay personas Que como pescadores Iban muy bien Chicos Si te la puedes ¿Verdad? Repito ¿Cuántos Tienen un milagro Esa mañana? No es tanto querer ¿Verdad? Porque se suena como ¿Cuántos Necesitamos un milagro Esta mañana? ¿Cuántos Tienen familiares No cristianos En sus casas? ¿Sabe para dónde Van sus familiares No cristianos Si un buen día Estos se mueren ¿Saben a dónde van? No los quiero ver Pero los voy a oír ¿A dónde van? Dígame Dígalo más fuerte Y usted cree Que el infierno San sabor Estuvo la semana pasada A 33 grados centígrados Pero eso es una mueca El infierno Está elevado A una temperatura Inimaginable Pero no es el punto Del calor Es el punto De la pérdida De nuestra alma Para la eternidad Le pregunto ¿Cuántos comenzaremos A llevar el mensaje A nuestros familiares De Cristo? Porque quien está Mandando más almas A la iglesia Perdón al infierno Es la iglesia Porque la iglesia Ha tomado una actitud Muy pasiva Una actitud muy cómoda Una actitud que Salgamos de la iglesia Vamos a almorzar Y luego a la casita Y ya nos salimos Y la semana laboral comienza Y vamos a la casita Vamos al trabajo Vamos a la casita Vamos al trabajo Vamos a la iglesia Y se acabó Y la gente Vayamos a los estadios Vayamos a los teatros Vayamos donde haya Conglomerados de personas Vayamos a predicar En el uno a uno Vayamos a entregar volantes Entreguemosle Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama No sabemos La semilla Tenemos que ir a esparcirla Tenemos barcas Tenemos redes Lo que nos hace falta Es la motivación Y si usted está cansado Si usted está fracasado Si usted se siente Amilanado Si usted se siente Que necesita un milagro Para salir y predicar Me dijeron a mí Me dijeron a mí Una encuesta Que habían hecho Que uno de los principales Impedimentos que se tiene Y casi siempre es así Es el temor Pero sabe Que el perfecto amor Echa fuera Todo temor Y no nos ha sido Dado un espíritu De temor Sino que nos ha sido Dado un espíritu De poder De amor Y dominio propio La iglesia No se echa para atrás Necesitamos conquistar Conquistadores del siglo XXI Conquistadoras del siglo XXI Nueva mujer Mujer pro Hombres Líderes Siervos Ancianos Coordinadores Necesitamos movernos En una dimensión diferente Yo necesito un milagro Enciende el fuego Señor Enciende este fuego Enciende el fuego No se cuantos dicen conmigo Enciende este fuego Enciende el fuego Por las almas Enciende la compasión Que debo de experimentar Por las almas Que se están yendo al infierno Almas que se están perdiendo Pero Dios va a comenzar A levantar aquí Hombres y mujeres Y voy a hacer un llamado E insisto Raquel Miguel Bayron Marcela Si están aquí Y necesitan una oración En hora En hora buena